hola que tal amigos amigas de libra les traigo esta tirada del mes de junio una tirada global con las principales esferas de interés de tu vida que esperemos que te interese en libra para este mes de junio como son salud dinero amor amigos familia y trabajo recuerda que dejo lo mejor para el final que es el tema del amor vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro libra será vamos a comenzar libra con el mensaje de liching para ti a ver qué te quieren decir te lo recomiendo comprar es un libro de consulta diaria se adivina con moneditas o también con palitos de colores y la verdad es que el libro a mí me encanta bien pues aquí lo tenemos en tarjetitas y vemos estos recuadros florales muy hermosos que me recuerdan a la flor de loto o también a la alcachofa y te dicen por acá la gracia la gracia que tú tienes divina libra y dicen eres como un ornamento una persona guapa una persona bella por dentro y por fuera libre y te dicen sacar a la luz la belleza yo diría tu belleza tu elegancia lo externo como reflejo de lo interno la vanidad del carisma y la expresión propia así que es un mes para mostrarte libra tal y como eres como persona con tus debilidades con tus fortalezas como dicen los de mercadotecnia mostrarte con todo quien te va a estar pensando en este mes bueno alguien con letras en alguien con letra a alguien con letra a alguien con letra u alguien con letra o alguien indeterminado alguien con letra r y alguien con letra o alguien con esas iniciales te va a estar pensando fuertemente y románticamente quizás libra en este mes de junio en este mes de junio está plutón pasando así que vas a andar muy romántico libra energías dicen es hora de marcharte quizás ya hay algo que no te conviene o alguien que no te conviene y es momento de escapar para buscar otras opciones buscar otras cosas quizás si sea una una decisión fuerte contundente y radical pero quizás lo necesitas en tu vida libra y dicen el momento en el que te marches encuentras la cara amable de la vida y la felicidad así que es un mensaje contundente de sal de una situación complicada o de una relación tóxica así es que estás en este momento porque es la manera en cómo vas a encontrar la felicidad ahí se me está cayendo todo mi quedo libra y vamos a revolver rápidamente porque de esta manera encontré que es más fácil hacer esta esta tirada de los elementos o de las esferas de tu vida mil libras tienen que cuidarse mucho los dientes pudiera ser que en este mes visiten al odontólogo es urgente no lo dejen para después libra bien vamos a comenzar con el tema de las amigos familia trabajo y luego vamos con el tema de la salud dinero y el amor vamos a poner en el tema del amor más cartitas para hacerlo más extendido vamos con esta energía que yo le llamo energía pivote o energía central para saber cómo va a ir en ese tema o en esa pregunta y obviamente pues no puede faltar una tirada mía la enorme que ya sabes que es mi oráculo favorito que viene para libra no cruce las piernas no cruce los brazos para que te llegue un mensaje libra y no te olvides de apoyarme suscribiéndote compartiendo el vídeo dándome like comentando algo para salir adelante libra porque ya sabes que últimamente están muy bajas las visualizaciones no sólo para mí sino también para grandes canales pudiera decir yo un par de canales que son muy visualizados y que últimamente han bajado radicalmente las visualizaciones así que libra no sólo apóyame a mí sino también a otras personas que se dedican a los tarot horóscopos donde invertimos pues nuestra energía nuestras fuerzas nuestras ganas para seguir a día a día con estos horóscopos pues para ti con muchísimo cariño así que vamos a comenzar comenzamos por la parte de las amistades y bueno vas a tener amistades que sientes sobre todo una de ellas que sientes que realmente es honesta con la cual vas a hacer una gran alianza o vas a comenzar un pequeño negocio o ambos se van a ayudar en una situación vas a encontrar el apoyo en esta persona y te va a sorprender qué tan buena amiga o qué tan buen amigo es esta persona también en cuestión de amistad alguien de nuevo se quiere acercar a tu vida intentar reconciliarse contigo hay que averiguar por qué motivo esta persona se distanció y saber la verdad porque la carta primera me llama mucho la atención esta de la verdad que necesitas como que sacarla y averiguarla antes de decir que sí sí vente para acá a mi vida regresa a mi vida antes de decir eso averiguar un poquito más porque siento yo como que hay más de fondo en cuestión de la familia vemos que hay alguien que está haciendo sacrificios por mantener una relación sentimental pero la otra persona no hace ningún esfuerzo y tu familiar está sufriendo esta persona del 80% y solo recibe el 20% de su pareja pero no tiene la capacidad de alejarse ni de decir que no porque está muy enamorada o muy enamorado de esta persona y además siente como que después de él o después de ella qué va a hacer hacia dónde va a ir qué va a hacer de ella más si hay niños o niñas esta persona está muy conflictuada mentalmente y aunque tú le indiques el camino de momento no te va a escuchar esta persona hay que darle su tiempo y si un momento quizás tiene necesidad de tocar fondo para que se dé cuenta que necesita salir de ahí urgentemente y si vemos que esta mujer no tarda en darse cuenta que es una conexión mala y tú vas a estar ahí apoyándole Libra a este familiar para que salga de esa mala relación sentimental y también me dice Libra que para ti hay una mujer de tu familia que también te va a estar ayudando orientando escuchando o pudiera ser espejo al revés también y vemos en cuestión familiar alguien comienza una relación sentimental en la familia hay un nuevo elemento en la familia alguien nuevo que llega en el tema del trabajo bueno le pones toda la pasión y todos los kilos y eso va a ser Libra que no pases desapercibido ante los ojos de tus jefes de los socios norteamericanos si es que esa empresa tiene socios y del ambiente así que Libra viene para ti ascensos reconocimientos y premios porque haces muy bien tu trabajo Libra así que no te sorprenda si estabas en un puesto y de repente terminas en una posición mucho más jerárquica porque tus jefes se dan cuenta del amor que le pones al trabajo por acá te sale el tráfico y la estrella del hombre a pesar de que a una persona no le caigas muy bien Libra a pesar de eso el crecimiento viene para ti algunos quieren hacer un cambio vivir en otro país en otra ciudad cambiar de residencia y van a estar analizando muy pronto viendo temas de visas de vacunas de mudanzas y todo lo que tiene que ver con ello y aunque les parezca un poquito complicado lo van a lograr en el tema de la salud hay una energía de un sentimiento fuerte de pérdida de una persona que se fue de tu vida o que no te comprendió o que te lastimó mucho o que te hizo muchas promesas que no cumplió Libra o que te dejó con un hijo y te abandonó una historia como un poquito complicada y trágica pero así como esta persona se fue tú rápidamente vas a recuperar a tu aire tu vida vas a recuperar tus objetivos y tus sueños y te vas a poner a trabajar por ellos y no vas a dejar perder ni un solo instante más en esa depresión o en esa ansiedad y con esta energía de las pasiones pudiera ser que esta persona esté como yendo y viniendo contigo y nos dice debes de dejar de repetir patrones libre y dejarle ir por completo o ponerle un ultimátum y aunque te sientas confundida esta persona tiene muchos secretos en su vida también pudiera ser libre que tiene algunos secretos pero sí entonces ante este panorama de secretos y de panorama nublado aunque vemos acá la llave pudiera ser que decidas libre alejarte de tu pareja y eso te ayuda mucho en cuestión de salud también en cuestión de salud libre como sale el libro y las nubes se te recomienda hacer una química sanguínea de 45 elementos para ver cómo estás de manera general de colesterol de triglicéridos de ácido úrico etcétera etcétera para ver cómo estás de manera general en el tema de los dineritos que deseo libra que venga mucho dinero para ti nos dice un deseo se resuelve me dicen mis guías algo se descomplica algo se destraba encuentras la solución a un problema encuentras respuestas encuentras apoyo en el camino y un deseo se cumple es como si llegaras a un sendero donde está un premio mayor libra para ti y vas a tener de dónde elegir de dónde escoger si al principio esto te pudiera generar dudas e indecisiones pero como eres librano o librana no terminas por irte por el buen camino eres una persona inteligente sabia y también te dejas te dejas aconsejar si también en este tema de los dineros vemos contrapunteo de personas que quieren pelear contigo que quieren ganarte que ven oportunidades donde tú ves obstáculos pero a pesar de ello tú vas a ganar libras y no tienes miedo los caminos se abren más bien un camino se abre en tu vida y otro se cierra pero es como que estás predestinado para hacer otra cosa en otro lugar en el tema del amor vamos a hacer esto para acá para que me quepa en el tema del amor viene una conexión con armonía que está como predestinada en tu vida con la cual vas a planear los próximos siete años algunos vienen saliendo de una relación sentimental complicada de alguien que te lastimó pero vas a volver a confiar en el amor porque esta relación esta conexión es mucho más estable la posibilidad de convivencia de matrimonio de felicidad para ti la aparición de esta persona pero también de un obstáculo ya sabes siempre hay un negrito en el arroz libra y con esta conexión que parece todo perfecto todo va muy bien hasta que te enteras de algo es como cuando vas a comprar un departamento y lo revisas de pe a pa te gusta el departamento está en un buen lugar el precio no está tan caro entras y ves todo más o menos bueno o recién renovado te parece todo perfecto hasta que llegas al estacionamiento y te das cuenta que está pues en pila y necesitas pedirle a tu vecino siempre que quite su auto para meter el tuyo para salir o para entrar y ya no es tan perfecto como tú te lo imaginabas algo así viene para ti libra pero a pesar yo creo que de los contratiempos tú tendrías que saltar esas trabas si quieres estar con esa persona hay cosas a las cuales nos podemos acostumbrar o adaptar y hay cosas a las que definitivamente no espero que mi ejemplo te haya quedado claro así que nos dice un deseo se cumple en cuestión amorosa viene en tu vida mucha felicidad en esta energía de la luna energía femenina y con la casa y con la carta es la aparición o reaparición de una persona importante en tu vida que trae felicidad que tiene buenas intenciones que está profundamente enamorado o enamorada de ti que es una persona muy inteligente y muy astuta para los negocios en algunos casos esta persona pudiera tener un negocio o un empleo oficial como por ejemplo médico veterinario ingeniero o tener una cátedra dentro de una universidad pero tiene algo ya como muy establecido y muy bien si va a haber algún obstáculo pero depende de ti Libra que ese obstáculo se voltee o se salte y que hagas como si ese obstáculo no estuviera ahí simplemente seas feliz porque te digo esta persona está predestinada para ti Libra bien amigos y amigas de Libra eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó el video compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois amigas a mi suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito libre y te deseo lo mejor bye bye chau chau chau